¿Qué tal? Pues el motivo del video es para enseñarles el nivel de detalle que traen los estucos Y para comentarles también no es piedra labrada, es imitación de piedra labrada El material es cerámico, completamente en bruto, o sea que no tiene brillo Para esto que no tiene brillo se hace para poder darle este acabado antiguo Son 45 centímetros que mide de arriba a abajo y unos 30 de hacia los lados Una recertita para que alcancen a ver bien Estamos ubicados en medio del Catán, estucos el borrego Las entregas pueden ser en el centro o en un punto medio Es una buena opción para regalar, no sé, a la mamá, a la tía que cumple años Si no sabes qué regalarle te estás matando la cabeza Cumple años de la abuela, no sé, etcétera, sería muy buen regalo Pues 100 pesitos no es algo que digamos caro Y para la calidad está muy muy bien En dado caso de requerir por ejemplo 3 piezas Podríamos mediar ahí un poquito el precio De todos modos ahí les dejo mi número de Whatsapp Ahí en la aplicación de segunda mano, lo pueden checar Y si no, si no hicieron contacto por medio de segunda mano Pues los de YouTube y todos me dejen comentario Y yo les respondo y quedamos este Como para ver cómo hacerle Tengo varias piezas, no solo esta Y pues somos fabricantes así que Tenemos muchas, no se nos van a acabar Tranquilos Bueno pues eso fue todo de mi parte Muchas gracias, cualquier duda ya saben